saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el mexicano reserva de ferrari esteban gutiérrez bueno como ustedes saben esteban gutiérrez será para la próxima temporada piloto del equipo has f1 team así es le reitero que el nuevo equipo norteamericano la fórmula 1 que debutará el próximo año has ha confirmado como segundo piloto al mexicano esteban gutiérrez quien hasta ahora fue piloto reserva de la escuderia ferrari y le reitero has ha confirmado a esteban gutiérrez como su segundo piloto para la próxima temporada de la fórmula 1 así que felicitaciones a hagas por confirmar a gutiérrez como su segundo piloto para la próxima temporada esto después de que se disputará ya el gran premio de méxico antes del gran premio méxico se había confirmado la presencia de gutiérrez en el nuevo equipo has así que buena suerte a hagas y esteban gutiérrez para que por lo menos puedan sumar puntos en su primera carrera fórmula 1 bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote fue uno chao camis fuera